Ya comienza el programa, Tico Tico ya está aquí Les traigo muchas canciones, vamos todos a reír Soy su amigo Tico Tico y mil cosas yo les quiero dar Me gusta verlos felices, vamos todos a cantar Cuando yo estoy enfermo, me llevan al doctor Si tengo mucha fiebre, me ponen una inyección Si tomo los remedios, me puedo mejorar Y si no me los tomo, me sentiré muy mal Ay, 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 qué dolor que me vea el doctor Ay, 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 me molesta la tos Ay, 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 qué dolor que me vea el doctor Ay, mamita, quiero estar mejor Ay, 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 qué dolor que me vea el doctor Ay, 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 me molesta la tos Ay, 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 qué dolor que me vea el doctor Ay, mamita, quiero estar mejor Cuando yo estoy enfermo, me llevan al doctor Si tengo mucha fiebre, me ponen una inyección Si tomo los remedios, me puedo mejorar Y si no me los tomo, me sentiré muy mal Ay, 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 qué dolor que me vea el doctor Ay, 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 me molesta la tos Ay, 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 qué dolor que me vea el doctor Ay, mamita, quiero estar mejor Ay, 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 qué dolor que me vea el doctor Ay, 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 me molesta la tos Ay, 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 qué dolor que me vea el doctor Ay, mamita, quiero estar mejor ¡Ay, mamita, quiero estar mejor! ¡Ay, mamita, quiero estar mejor! ¿Qué más? ¿Se han alimentado bien? ¿Hicieron ejercicio? Eso es muy importante, ¿ya? Caminar, trotar, correr, hacer ejercicio, como tú quieras, deporte, todo vale, ¿ya? Bueno, además, ¿qué más? ¿Qué más les quería preguntar? ¿Se portaron bien? ¿Hicieron ejercicio? ¿Se alimentaron bien? Coman muchas frutas, verduras y legumbres, para que estén siempre fuertes y dinámicos. Bueno, y para el día de hoy, ¿qué tenemos para el programa del día de hoy? Tenemos, ¿y por qué? Lo que siempre los niños preguntan, y eso nos permite aprender, inclusive a los mayores también. Mis pinturas, vas a ser un gran artista, te voy a mirar cuando seas muy famoso. Vamos a cantar también el cumpleaños feliz para todas las personas que cumplen años durante esta semana, ¿ya? Frases célebres, ¿cuál será la del día de hoy? La vamos a saber en pocos minutos. Y la magia de Black Moon, ¿con qué nos sorprenderá Black Moon en el día de hoy? Siempre me quedo con los ojos abiertos. Se me cae la mandíbula. Así, con los trucos que hace Black Moon. Pero, pero, vamos a empezar el día de hoy con lo nuestro en 60 segundos. Vamos a ir a un lugar maravilloso en la costa del Ecuador. Un sitio muy lindo que se llama Olón. Está ubicado en la ruta antigua, Ruta del Sol, y ahora la Ruta de los Óndilos. Casi no me sale, ¿ya? Y entonces, Olón es un sitio maravilloso donde hay muchas olas, la gente va a surfear, a pasar bonito. Está entre Santa Elena, antes de Manglar Alto, entre Santa Elena y Manglar Alto, ¿ya? Y entonces, lo vamos a ver en este momento. 60 segundos para estar todos en Olón. Lo nuestro en 60 segundos. Olón. La comuna de Olón se encuentra ubicada en la zona norte de la parroquia Manglar Alto, del Cantón y la provincia de Santa Elena, en la Ruta del Espóndilos. Su territorio cuenta con unas hermosas playas y un bosque húmedo, bien conservado. Tiene una extensión de 5.780 hectáreas, que conforma el territorio ancestral reconocido desde 1982. Olón se encuentra ubicado al noreste de la provincia de Santa Elena, a 195 kilómetros de Guayaquil. Tiene una temperatura media de 24 grados y se ubica a 5 metros sobre el nivel del mar, con una precipitación de 300 milímetros por año. Su relieve es plano en la zona costera y con ciertas elevaciones hacia el lado que da a la cordillera Chongón-Colonche. Tiene más de 3 kilómetros de playa y en lo alto del acantilado está construido el Santuario Blanca Estrella de la Mar. Olón aprovechó el boom turístico de la cercana montañita. ¡Qué belleza! ¡Cuánta naturaleza! El mar, el cielo, la arena, qué sitio bonito, ¿verdad, Olón? Un sitio maravilloso. Los invito a que conozcan primero el país, primero lo nuestro y luego lo extranjero. Y ahora, ¿qué viene? Black Moon, ¿cómo me va a sorprender? Black Moon, ¿cómo nos vas a sorprender en el día de hoy? ¿Sí? Creo que me voy a quedar, como siempre, con la mandíbula así. ¿Ya? ¿Por qué? ¡Ah, veo que tienes un cubo! Un cubo rugby. Bueno, vamos a ver qué hace con el cubo rugby nuestro mago invitado de esta temporada, Black Moon. Hola niños, soy Black Moon y estoy en el show de Tico Tico. Hoy vengo a enseñarles un truco con un cubo rubik y una cajita completamente vacía. ¿Qué pasaría si cojo este cubito y lo meto dentro de la cajita? Fácilmente, chasqueando los dedos, se multiplica. De verdad, chasqueando los dedos, sale el primer cubito, que es el que pusimos. Y si tienen imaginación, solito va saliendo otro cubo más de rubik. Es un poco loco, pero si quieren ver más de mis trucos y más magia, aquí en el show de Tico Tico. ¡Qué maravilla! Siempre me sorprende Black Moon. ¿Cómo hace esas cuestiones? No tengo ni idea. Ese es el secreto del Magus. ¿Ustedes quieren saber cómo hacen los magos? ¿Saben guardar un secreto? ¿Tú puedes guardar un secreto? Yo también, no voy a decir nada. Por lo tanto, sigan sorprendiéndose con la magia de Black Moon y muchos magos del mundo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver algo muy importante. Pero, antes de ello, la frase del día. Lo dijo el gran filósofo, el gran Sócrates. Pero no el futbolista, sino el filósofo. ¡Adelante! ¡Frases célebres! Las almas de todos los hombres son inmortales. Pero las almas de los justos son inmortales y divinas. Lo dijo Sócrates, filósofo griego. Y ha llegado el momento del arte, de tu arte en el programa. Prepara rápidamente papel blanco, una hoja de papel blanco, colores o crayolas o marcadores. Bueno, tus pinturas, lo que tengas. O acuarelas, si tienes, ¿ya? Y vamos a ver cuál es el dibujo del día de hoy. Vas a ser un gran artista cuando seas grande. ¿Ya? Un gran pintor. ¡Adelante! Mis pinturas y mis dibujos. Mis pinturas. ¿Qué nos irán a pintar en el día de hoy? Parece como un pececito. Bueno, ese ya no es un pececito. Ah, ¿alerones? ¡Sí, señor! ¿Qué aparato tiene alerones? Ahí está, un avioncito. Esas son las ventanillas de los pasajeros. La cabina del piloto, la punta del avión, donde está el radar. Bueno, y viene la coloreada. Pues tú también puedes aquí, viendo este programa, ser un gran artista, como grandes artistas a nivel mundial. Guayasamín, Peñerrera, Endara, Kidman, Peñafiel. Picasso, muchos artistas más. ¿Ah? ¡Bien! Ya lo sabes, coloreamos. Me encanta. Espero que me envíes también dibujos. No te olvides. ¡Eso es! ¡Y a pintar! ¡Ya está! ¡Mis pinturas! Esa mano mágica es sorprendente. ¿Cómo pinta? ¿Cómo crea cosas? Mira, de una simple línea que empieza siempre... Nunca sabe uno qué es lo que va a hacer después. Una simple línea, si fíjese lo que hizo un avión, nos invita a viajar por el mundo, a volar. Desde luego con ese avión virtualmente, nada más. Pero con el tiempo, prepárate, estudia, y se van a tener muchos viajes, muchos lugares preciosos del mundo para conocer, que son muy interesantes y muy instructivos también. Bueno, eso es lo que pasa con los viajes. Pero hablando después de las pinturas y los dibujos, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Una canción que habla de un tema muy importante. ¿Cuál es ese? El del aseo de la ciudad. Recuerden, la ciudad más limpia no es la que más se barre, es la que menos se ensucia. Por lo tanto, nosotros podemos colaborar. ¿Cómo? Depositando la basura en su lugar. Comes un helado, esperas y buscas el tachito de la basura que hay por las calles y ¡tim! Ahí lo depositas. Ya, lo tienes en la mano hasta que llegue al punto ideal. Si es un papel o alguna cosa, no vayan a botar o cáscaras o de eso. No, que a veces yo veo, voy manejando y veo de pronto que por las ventanas de algún vehículo grande salen cosas extrañas. O inclusive, si ves que alguien bota algo en el piso, te acercas con el permiso de tu papá o tu mamá, alguien mayor. Dices, disculpe señor, se le cayó esa botella allá atrás, una botella vacía. Entonces, para que la persona de pronto aprende así y así colaboramos para que el país, la ciudad y nuestra casa estén más limpias. Y en la casa también, mucho orden. Como es tu mente, es el lugar donde vives. De manera que ten tu casa ordenada y tendrás tu mente ordenada. Tu mente ordenada tendrá tu casa ordenada. Bueno, mucho bla, bla, bla y vamos con la música. La canción se llama ¿Quién cuidará? Así nomás, pero yo lo digo por el aseo de esta ciudad. Tú quieres a tu ciudad. Adelante. Adelante. Las flores no crecen solas, las calles hay que cuidar, los árboles nos dan sombra, los árboles nos dan sombra y los parques adornarán. Buscaba otras flores, no pude encontrar, me fui caminando y me puse a pensar. ¿Quién cuidarás, quién cuidarás, por el aseo de esta ciudad? ¿Quién cuidarás, quién cuidarás, por el aseo de esta ciudad? Las flores no crecen solas, las calles hay que cuidar, los árboles nos dan sombra y los parques adornarán. Buscaba otras flores, no pude encontrar, me fui caminando y me puse a pensar. ¿Quién cuidarás, quién cuidarás, por el aseo de esta ciudad? ¿Quién cuidarás, quién cuidarás, por el aseo de esta ciudad? ¿Qué les pareció la canción? Pero ya saben, el compromiso que tenemos de cuidar por el aseo de la ciudad, porque si la ciudad está limpia, tu ciudad está limpia, pues todo el país va a estar limpio y va a ser muy bonito y entonces la gente va a querer salir a las calles, caminar, se activa el comercio, se activa todo. Vienen muchos turistas, gastan dinero, dejan dinero en el comercio, nos beneficiamos todos, todos. Es lo importante de una cosa tan simple como es el cuidar del aseo de la ciudad y es tu compromiso cuidarla también, cuidarlo también, hay que cuidar. Y en la casa, ya lo hablamos hace un momento, antes de la canción, pero no se olviden, nunca sobra. ¿Ya? Muy ordenado, su ropita bien colgada, bien ordenada, pongan las cosas en su lugar, la basura en su lugar, tiendan sus camitas. Lo primero que uno debe hacer cuando se levanta es extender su cama. ¿Ya? Y ahí ya se ve el cuarto ordenado, porque el cuarto puede estar muy colgado todo en los clósetes, todo eso ordenado, pero si la cama está extendida, se va a ver terrible. De manera que primero que todo, tiende tu cama y cuida tu ropa, cuídate tú también. ¿Ya? Bueno, ahora sí, ¿cómo quieres participar en el programa? Muy fácil, lo único que tienes que hacer es, ¿te gusta cantar o bailar? ¡Hazte un video! Me lo envías aquí al canal, la dirección aparece aquí en el canal, ¿ya? La del canal, o me lo envías a mis redes sociales, arroba ticoticoartista, y entonces allí vas y yo lo presento aquí en el programa. ¿Qué te parece, ah? Muy bien, este mensaje es para niños de 1 a 99 años, ya lo saben, de ahí para adelante ya no, y antes, pues imposible, ¿ya? Bueno, ah, pero si una mami está con su barriguita y quiere enviarnos un video, un mensaje para su hijo, con mucho gusto lo vamos a hacer, claro que sí, para todos, para todos. Bueno, y ahora sí, antes de irnos a un mensaje muy importante, la frase célebre del día, la dijo el señor Sócrates, ya saben, el filósofo griego, adelante. Frases célebres. Las almas de todos los hombres son inmortales, pero las almas de los justos son inmortales y divinas, lo dijo Sócrates, filósofo griego. Bien, queridos amigos, hemos cantado, hemos saltado, hemos visto la magia de Black Moon, hemos visto la frase célebre de Sócrates, estuvimos también paseando por Olón, vimos las playas de Olón y ese lugar tan bonito. Hemos visto muchas cosas y ahora viene, ¿y por qué? ¿Pero y por qué? Pero antes del y por qué, les quiero recordar que si quieres participar en el programa, haz tu video cantando o bailando, cosas de Tico Tico, y entonces te lo vamos a presentar aquí en el programa. ¿Cómo puedes comunicarte? Escribe a esta dirección que aparece en pantalla, al canal, ya, o envíela a mis redes sociales, arroba Tico Tico Artista, ya. Y ahora sí, ¿y por qué? Lo que nos permite saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué? Hola Tico Tico, soy Adriana y yo quiero saber por qué la cebolla nos hace llorar. ¡Saludos! ¿Por qué cortar cebollas nos hace llorar? Cuando las personas cortan una cebolla, comúnmente los ojos se irritan y algunos lloran. ¿Te has preguntado cuál es la razón? El cortar una cebolla hace que se mezclen dos sustancias, que producen un gas que contiene azufre y que, al contacto con el agua, crean ácido sulfúrico. Entonces, el cerebro reacciona y hace que los conductos lagrimales produzcan las lágrimas para diluir los ácidos y así proteger los ojos. Me encantó el... ¿y por qué del día de hoy? Claro. ¿Por qué nos hace llorar la cebolla? Estás triste. Peleaste con tu pareja. Peleaste con tu mami y te castigaron. No, estoy cortando cebolla. Ya, es chévere, ¿no? Ya. Ahora, ¿quieres que te diga una palabra feliz? ¿Quieres que te diga una palabra feliz? Panela, raspadura, miel, azúcar. Son palabras dulces, ¿ya? Y una palabra que te haga llorar, cebolla, ya sabes. Bueno, aquí es. Bueno, ya. Y ahora ha llegado el momento, seguimos el momento feliz siempre. El momento del cumpleaños. ¿Quiénes están cumpleaños en el día de hoy? Yo. Tú. Ajá. Hoy estoy celebrando yo mi no cumpleaños. Yo celebro todos los días. Así vivo contento todos los días. Y el día de mi cumpleaños, pues alguna cosita hacemos y ya. Y estamos felices todo el año. Bueno, entonces, a todas las personas que están celebrando su cumpleaños durante esta semana, les vamos a cantar con todo nuestro cariño, el cumpleaños feliz. ¡Viene la música! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Viva! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. ¡Feliz? 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 ustedes, o sea, comunicándome a través de la pantalla, pero en una semana estaremos nuevamente en el próximo programa, ya saben por este canal, no se olviden, sintonízalo y envíen sus mensajes a la dirección que aparece en pantalla, sus videos, cantando, bailando, y también a mis redes sociales, arroba tico, tico artista. Bueno, espero que estén muy contentos, muy felices, que se porten muy bien, que estudien bastante, no se olviden, hay que aprender algo nuevo cada día, no te acuestes, así decía mi abuelita, no te acuestes sin aprender algo nuevo cada día, y así entonces vas incrementando, imagínate, en un año aprendes 365 cosas nuevas, en dos años, en diez años, cuando tengas diez años más, vas a saber tres mil y pico de cosas nuevas, en veinte años, imagínate, multiplica, y entonces vas a ser un hombre sabio con el tiempo, con los años, ya, prepárate muy bien, muy bien, causarás admiración, un niño joven, como tú, sabiendo muchas cosas, qué maravilla, bueno, su amigo tico tico les quiere decir, hasta nuestro próximo programa, y nos despedimos como, cantando, la flaca Sally, un rock de clásico, a ver, conocí una chica, su nombre es Sally, estaba la aguirucha, pero le gustaba el rock, hey nena, 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 oh, nena, vente, vamos a bailar, la saqué a bailar, un movido rock, y en una de las vueltas a la flaca no encontré, hey, nena, yeah, oh, nena, oh, nena, vente, vamos a bailar, yo le dije, nena, no hagas el más, con esa figurita no te puedo yo encontrar, hey, nena, yeah, oh, nena, oh, nena, vente, vamos a bailar, con esa chica, su nombre es Sally, estaba la aguirucha, pero le gustaba el rock, hey, nena, yeah, oh, nena, oh, nena, vente, vamos a bailar, la saqué a bailar, un movido rock, y en una de las vueltas a la flaca no encontré, hey, nena, yeah, oh, nena, oh, nena, vente, vamos a bailar, yo le dije, nena, no hagas el más, con esa figurita no te puedo yo encontrar, hey, nena, yeah, oh, nena, oh, nena, oh, nena, vente, vamos a bailar, vamos a bailar, a roca enrolear, vamos a bailar, a roca enrolear, vamos a bailar, vamos a bailar, a roca enrolear, vamos a bailar, a roca enrolear, vamos a bailar, roca enrolear. Ya termina el programa, Tico, Tico se va Hoy les digo hasta mañana Con más canciones a cantar Ya termina el programa Tico, Tico se va Hoy les digo muy buenas noches Ahora voy a descansar Cuando hablamos De nuestro sistema solar Nos referimos al rey sol Rodeado de nueve planetas